Y miren, quién está aquí. Esta niña siempre está aquí a mi lado. También Valeria, como lo vieron hace rato, mis amores, en ese pequeñito clip. Y obviamente que, pues, le quité el sonido porque son cosas de nosotros. Son cosas que ella nos platica. Ella viene siempre aquí a mi recámara a platicar conmigo y con su papá. Ella nos tiene mucha confianza. Estoy buscando mi tripié, mis amores. Aquí está. Hice un cambio. Esa planta, no sé si recuerdan haberla visto en el baño, en mi baño. La traje ahí. Me gustó mucho más. Es espejo, mis amores. Si algunos de ustedes me siguen ya desde mucho, hace mucho tiempo, desde que mis videos se volvieron virales. Hay uno que ya llegó a los dos millones. Recordarán que ese espejo lo recogí en tesoros en la basura. Y ese espejo es de Karen, se lo pedí prestado. Yo me voy a ordenar uno, pero fíjense que ese me gustó mucho porque combina con mi recámara. Pero bueno, voy a mostrarles unas cosas que ordené en Shein y me las voy a ir poniendo. Qué oso, de verdad. Este, me las voy a ir poniendo, mis amores, y ya se las iré mostrando. Sale. Así que, voy a empezar con el primero. Dejen, déjense los muestro. Déjenlo, abro. No sé qué sea. Oh, son unos tops. Son unos brasieres sports. No, son blusitas, miren. Vienen, va, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, mis amores. Miren, yo ando en pijama. Así es como ando el día de hoy. Hoy nada más fuimos a las oficinas bien temprano. Entonces, esos son unos tops. Viene uno color, es gris, dice mi mamá, gris rata, gris rata. Porque no es negro, parece negro, pero si pueden mirar la diferencia. El caso es que en la cámara se ve negro, pero ya en persona es gris. Y me gustaron porque tienen brasier incluido. Es uno gris. Y también aproveché para mostrárselos ahorita, mis amores, porque los voy a meter a lavar. Porque es domingo para tenerlos listos entre semana. Este es blanco. Este me gustó mucho, este color. Es como color rosita, como color, no sé, mis amores, cómo explicarles. Pero les digo, todos tienen brasier incluido. Eso es lo que me gustó. Y este sí es negro, miren. Este sí es negro. De hecho, se los voy a mostrar. Los encargué porque en las... ¿Cómo se dice? ¿Reseñas? Miren. ¿Ya vieron? Uno es gris y otro es negro. Tenía buenas... Buena puntuación. Y bueno, ahora vamos a ver lo otro. Ya al final es cuando se los voy a modelar, por así decirlo. Porque yo no soy modelo, pero mostrárselos. Porque les digo, algunos de ustedes... Ay, eso está bien padre. Y bien ligerita. Miren, este color me encanta. Este tipo azul. Es entre azul eléctrico. Está padrísima. Me gustó la tela. Es sueltecita. Mira, está bien padre. Esta me gustó mucho. Ahorita no la probamos. Y luego... Viene este legging, mis amores. Que es un legging... De los que le llaman hombre. 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 No sé cómo se pronuncia. Si pronuncio mal... Pues ahí disculpen. Miren. No sé si se note ver bien. Y son de los que... No me acuerdo cómo le llaman a esto. O a fruncido. Ay, discúlpenme que no me acuerdo. Pero un levanta... Le llaman... Cuando uno va a las... A fajas colombianas. Un levanta cola. Pero bueno. Hay otra manera de hablarle. Luego... Este color me gusta mucho, mis amores. También. Para el gym. Me gusta mucho. Este... Esta camisita. Es un top. Es color como que... Fosforescente. Verde, fosforescente. Amarillo. Y luego... Está este. Que es otro legging. Es la primera vez que compro ropa sport. Pero fíjense que... Ya le había dado total. Ya había hecho el pedido. Es este color. Y en qué talla los... Los ordené en talla chico. Pero me estaba diciendo mi Karen, mis amores. Porque me dice, mami, ¿qué estás haciendo? Le estoy ordenando una ropa en Shein. Y... Y dice que... Yo no sabía que Shein... Ya voy a dejar de jugar. Tiene ropa petit. No lo sabía. Miren. Y ya, ya ha ido bajando más de peso, mis amores. Este es... Este es el conjunto. Estoy contenta porque ya me los quiero. Ya quería que llegaran. Los ordené en talla smooth. Este color me gustó mucho. Ya tiene brasier incluido. Miren. A ver qué tal. Si no... Si no me gusta cómo se me ven, pues se los regalo a mi Karen. Lo bueno que mi Karen... Casi tenemos el mismo cuerpo. Miren. Este es otro conjunto. Pero este es de manga larga. Y atrás tiene esta abertura. Y pues les digo, es un conjunto. Es corto. No es tan largo. Que a mí la verdad, la mera verdad no me gustan mis amores. No me gustan tan, tan largos. Por eso es que... Pues ni modo. Los puedo regresar, pero... ¿Saben una cosa? Siempre se los he comentado en mis videos. A mí no me gusta regresar las cosas. Porque no tengo el tiempo y aparte, ¿por qué hay? No, no, no. No me gusta estar haciendo filas y que fórmate allá. Y allá es el área donde se regresan las cosas. Este es otro conjunto. Ay, este color está bien padre, mis amores. Este sí es color carne, yo creo. Pero este no tiene... No tiene las almohaditas. O sea, brasier me refiero. Pero lo bueno que tienen las aberturas está raro. Lo bueno que tienen las aberturas para añadírselas. Y no se... No se marquen aquí los... Ya saben cuál. Porque hay muchas personas que se sienten agredidas cuando uno usa esas palabras que... Que no tiene nada de malo. Pero bueno. Miren. Este es normal. No es como los otros. Está raro de los pies. Si ven la forma que tiene. Como que los pies hacia afuera. Uy, me saqué tantos ven, eh. Me estaba diciendo, este, Marbella. Ya ven que hace colaboraciones con Shein. Que me animara porque ellos mandan prendas gratis. Este se ve muy chiquitito. Demasiado chiquito. Este es el top, pero este hasta parece que le va a quedar chiquito a Joanita. Este es Moe. Este color me encanta a mí. Me gusta bastante. Este tiene bolsillos a los lados. Ahorita ya comí demasiado. Así que a ver cómo se va a beber. Voy a tener que... No, no se creen. Es broma. ¿Y esto qué es? Oh, otro conjunto. Miren, del mismo color. Este sí tiene... Por decirlo así, brasier incluido. Miren. Déjenme dejo la bolsa. Este sí tiene. Y este es también conjunto, pero no es de los que tienen producido el trasero. Por así decirlo, porque no me acuerdo cómo se les dice. Y es cortito. Tiene como diseñito a los lados, pero ya ahorita que me lo... Que me lo pruebe y se los muestre ya. Y ya está. Yo creo que ya lo abrí y hasta lo saqué ya. Así que, mis amores, déjense los muestro. Pues este es el resultado. Este es el primero. Es en color azul. Miren. Me gusta porque es de cintura alta. No me rasuré, así que... No es cierto. No sé qué les probó. Miren. Creo que lo estire mucho. Pero sí, sí está bien. Es de cintura alta y es por eso que me gustó. Pero ven, ven la grasita. Necesito echarle los kilos. Miren. Está así como las chicas fitness. Bueno, mis amores, este es el conjunto completo. Miren la grasita. Este es el conjunto completo. Me gustó mucho, les comentaba. Porque este es de cintura alta. Llega hasta acá. No me gusta que lleguen aquí por si uno se agacha. Pues no, no muestra nada. Así que... Me gustó. No sé cómo les parezca. Esta es la talla chica. Me quedó perfecto. De aquí abajo. De aquí abajo, pues sí está algo largo, pero lo tengo que acomodar. Pero así es como se me ve. Pensé que no me iba a entrar. Y no tenían extra small. Ahí vamos, ahí vamos, miren, todavía. Ahí vamos. Sí se puede. Bueno, todos estos me gustaron, la verdad, porque son cintura alta. Y quiere decir que tienen control de abdomen, mis amores. Entonces, esto ayuda a mantener la pancita adentro. Ahorita, pues ya comí, ya bueno, ya desayuné, ya comí, ya me tomé mi café, mi pan. Pero miren, todos son de cintura alta. Este es uno de los tops. Así que, primero lo usé con este, porque este vino en conjunto. Este vino en conjunto con la camiseta de manga larga, pero, pues aproveché porque casi combina. Si lo miran bien de cerca, así como lo tengo yo, pues no combina. Son dos colores totalmente diferentes, pero, de que me gustó, me gustó. Bueno, vamos con el siguiente. Pues bueno, mis amores, esto lo estoy haciendo sin el espejo. Quiero que me digan en sus comentarios qué les gusta más, que se los muestre en el espejo, que se los muestre de esta manera. Miren, este tiene para, no sé cómo se llame, guanteletas o no sé cómo se llame en este caso. Y también en este tengo que agregarle las almohadillas, pero en este caso yo me puse mi brasier. Pero miren, se supone que es para que se asome la espalda. Pero miren, nada más se puede mirar hasta aquí. Pues los pies ya me los conocen, así que no creo que haya necesidad que me miren los pies, a menos que le baje un poquito más, para que no salga sin la cabeza. Y así ya se puede apreciar más la parte del abdomen. Miren, cómo queda de aquí de alto. Eso es lo que me gustó, todos los ordené así. Miren, esta es grasita. Pero yo no, les digo, no, tampoco no he estado checando macros y todo eso. Oh, este es mi brasier. Es que este no va con brasier, va con este, con las, hay que ponerle las esponjillas, para que no se, sí, se transluzca. Creo que se dice así. Pero sí, mis amores, miren. Así que ustedes me dicen en los comentarios, se los muestro en el espejo o así de esta manera. Bueno, mis amores, este es otro. Pero, quiero comentarles algo que, yo no sé si me voy a atrever ir así, de esta manera, así con los tops al gym. Tengo una amiga que hace tiempo, ya tiene meses atrás, pues ella sí llevó su top así. Y me quedé sorprendida, porque ella es más, bueno, pensaba yo que era un poco más reservada que yo. Aunque no tiene nada de malo, esta es ropa sport. Pero a mí como que sí me da penita. No lo sé aún, pero a lo que iba es que, por una parte está bien, porque, miren, como yo soy bajita, de estatura. Como yo soy bajita, mis amores, pues, se supone que aquí debería de verse carnita, por decirlo así, ¿no? Así. Pero, como yo soy demasiado bajita, y les digo, mi hija ya me dijo que había en talla petit, pues, la mera verdad, ya le había dado total. Y, pues, para la otra, pues, voy a ordenar unos que sean talla petit. Y, o sea, para gente, chaparrita, así como yo, chaparrita de la cremería, decía mi papá. Miren, y yo no sé por qué no me lo acomodo de aquí de los pies. Pero este queda, llega hasta abajo, hasta el tobillo. Miren. O sea que, de largo, no sé si así deba de quedar hasta abajo, hasta el tobillo. Sí me queda. El problema, para mí no es problema, porque, pues, no me importa si se ve o no se ve la piel de aquí. Y, pues, sí me gusta cómo se mira. Sí me gusta, me gustó el color. Así que, ya me dio bastante calor por estar lo caminando tantas veces. Este como que viene más chico de aquí, de la parte del top. Del brasier sport. No es brasier, es un top, me imagino, ¿no? Porque brasier es otra cosa, y un top es otro. Ay, Dios. Pues, nunca me imaginé que esto de estar mostrando ropa, mis amores, fuera algo como que no es lo mío. Como que no es lo mío, la verdad, porque tengo calor, ya me fastidié. Y, y la verdad, la mera verdad, no sé. Pero miren, ya, este es otro color. Este, no sé qué color sea. Pero está bonito también. Y todos me han quedado, miren. Ahora sí me acomodé la parte de los pies. Y, miren, una modeladita. Muchas me han preguntado a mi tatuaje. Ese tatuaje me arrepiento de habermelo hecho porque está bien feo. Me lo hice cuando estaba muy joven, mis amores. Pero bueno. Y bueno, mis amores, pues, este no es un conjunto. Este vino a, a parte. Y este vino en conjunto con las cuatro, con los cuatro tops. No sé si les recuerdan que viene uno blanco. Viene este, viene uno gris. Y viene, casi es que son cuatro. Pero, miren. Pues, sí, también me quedó. Yo me imagino que toda la talla de Shein, si, si uno le queda, a uno le queda un legging, le va a quedar el resto. Así que, el extra small quizás todavía en esta marca de Shein hubiera quedado bastante apretado. Pero, por ejemplo, con los que compro en Target o en Walmart, el small ya me queda grande. Y, pues, así me quedó, mis amores. Y, bueno, mis amores, este es el mismo legging. Pero, ahora con la blusita, que este es, está bastante delgadita, pero, este, está muy cómoda la tela. Muy fresca. Me gusta mucho el color. Es, para mí es color azul eléctrico. Y me gustó mucho. Bastante, bastante. Mucho, mucho, mucho. Mis amores, ya las otras, ya no me las voy a probar, porque, ya me fastidié. A mí la limpieza no me fastidia. Pero, esto de estar, me cambiando mucho de ropa y estarles mostrando. Como que no, no, no me ha agradado mucho. No sé, mis amores. Pero, cada quien, yo creo que las modelos a modelar. Y, no sé. Pero, sí, por eso no es que no quiero hacer gran compromiso y meterme en líos. Tengo que pensarlo muy bien, porque, con esta compañía de Shein, para que nosotras, como youtubers, podamos tener un código y dárselo a ustedes, para que tengan, lo usen para obtener un descuento, hay que hacer colaboraciones. Y, pues, yo dije, pues, por mí no hay ningún problema. Yo muestro la ropa, como lo he estado haciendo. Bueno, este, creo que han sido solamente dos veces que la he mostrado. Y, nunca me la he puesto. Siempre había sido así, sacarla de la bolsa y mostrárselas. Pero, me estaba diciendo mi compañera y, bueno, mi amiga y colega Marbella, que, que no, que cuando uno empieza a hacer colaboraciones con ellos, ellos le dicen a uno cómo quieren que uno haga el video. O sea, no es como uno se le dé la gana. Es lo que yo me imaginaba. Y, de hecho, con la chica de la Air Fryer, me dijo lo mismo, mis amores. Yo, nunca había hecho ninguna colaboración con ninguna compañía. Ahorita, que chequé mi correo electrónico hace unos días y mis redes sociales, la mera verdad, yo creo que ustedes se dan cuenta que casi no las checo. Me encontré con bastantes invitaciones de compañías para hacer colaboraciones, marcas. Yo no sé cómo se enteran, este, marcas de ropa para el gym. Esa sí me interesaría. Pero lo único que me desanima es que, por ejemplo, de repente, haya que hacer este tipo de cosas. Estar mostrando, este, estarse cambiando a cada rato. Y, o sea, sería más fácil que uno solamente le mostrara a ustedes las cosas. Y ahí quedara el asunto, ¿verdad? Eso estaría bien padre. Pero, miren, ya hasta el cuello me dolió, de verdad. No sé por qué. No sé si me estresé. No creo. No me sentía estresada, la mera verdad. Pero, sí, como que no, no, este, no fue una cosa que así que digan ustedes que bruto me agradó. Y yo creo que ya se dieron cuenta porque no, ni siquiera terminé de probarme el resto de la ropa, mis amores. Entonces, no es lo mío, francamente, no sé. Sí me gustaría de repente hacer colaboraciones con algunas compañías, pero es un compromiso. Y es que decía mi mamá, ¿no creas que por tu cara bonita te van a, te van a dar los beneficios que ellos ofrecen a uno como a nosotros los youtubers? Descuentos, ropa gratis, cosas gratis, pagan, me estaba, este, en uno de los correos que chequeé, esta compañía es para productos de limpieza. De limpieza, sí, ahí sí para que vean. Yo creo que si, si Dios quiere, me empiezan a mandar, este, a invitaciones para productos de limpieza, eso sí, pienso aceptar hacer colaboraciones. No creo que me pidan que me pongan los productos en la cabeza, ¿verdad? Así que quizás si me ponen a lavar un baño y usar el producto, yo encantada de la vida. Todo lo que tenga que ver con limpieza, mis amores, mi trabajo ha sido una bendición en mi vida. Así que, esto de la modelada, hay que pensarlo, la mera, ¿verdad? Y bueno, mis amores, este ha sido mi primer video con Shein, y no es una colaboración porque estos productos a mí no me los, no me los regalaron. Yo los pagué, y pues sí, me dan descuento por la cantidad de puntos y todo eso. A mí la que me explica es mi carencita, yo no sé nada de eso. Qué puntos, qué cupón, y qué no sé qué tanto. Y pues bueno, mis amores, yo espero que, que me dejen en su comentario con mucho respeto, así como yo las respeto a ustedes. ¿Qué les ha parecido este video? Si les gustó, si no les gustó, este, ay, disculpen la falta de experiencia. Les digo, es la primera vez, y para ya no hacerla tan larga y tan de jamón, me despido con este video, con este video. Me despido, mis amores, nos vemos en el próximo video. Así que, vamos que vamos. Mi esposo todavía ya fuera trabajando con su, con su carro, mis amores. Y hoy ya me voy a quitar esta ropa. Este, mi Joanita ya se está bañando. Mi carencita está limpiando su cuarto. Yo le voy a regresar su espejo. Y yo voy a empezar a editar un video de limpieza para mañana, mis corazones. Así que, luego nos vemos. Luego les sigo grabando, ¿sale? Vamos que vamos.